Te miré de larga distancia No me diste esa importancia Pero de ti me enamoré Y allá tu vida me presenté No trates de evitar a lo que tu camino llegue Si el destino así lo quiere, así será Si el destino así lo quiere, así será Si el destino así lo quiere, así será Así será, monona santa Si el destino así lo quiere, así será A lo que tú tenías, a lo que yo tenía Y supe llegar, mira qué bueno Si el destino así lo quiere, así será Así llegué, así llegué Y mira qué bueno, cámara Yeah Si el destino así lo quiere, así será Así llegué, así llegué Y mira qué bueno Y mira qué bueno Si el destino así lo quiere, así será Y así será Y el destino así lo quiere, así será, y así será. Si el destino así lo quiere, y así será, y así será. No trates de evitar a lo que tu camino llegue. ¡Dale!